El Consejo ha aprobado un proyecto de decreto, es decir, un decreto por el que se crea y regula el Observatorio de la Comunidad de Castillo, el único observatorio que habrá en la Comunidad de Castillo. Si recuerdan, cuando en enero de este año, el 30 de enero, adoptamos el acuerdo por el que se impulsaban una serie de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Comunidad de Castillo, aparecía el famoso absunto de los observatorios. Que si echamos un poquito más la vista atrás, en el famoso informe de la Comisión para la Reforma de la Administración, el informe de la Cora, señalaba el exceso de observatorios que existían en Castillo y León, hablaba de 16. Nosotros ya entonces explicamos que había algunos observatorios que no eran observatorios, que eran simplemente estructuras administrativas, y que la verdad que había otros, y que íbamos a racionalizar el asunto de los observatorios, y es lo que hacemos hoy, no aprobando este decreto. Ese es un decreto que se estructura en 12 artículos y en 5 adicionales. Lo primero que hace es definir la naturaleza y la finalidad del observatorio, que se ascribe, queda escrito a la Consejería de la Presidencia, y su finalidad es actuar como instrumento de estudio, de análisis y de seguimiento de las diferentes realidades que existen o que pueden existir en Castillo. Eso es un observatorio, ¿no? Analizar un problema, hacer el seguimiento, hacer la evaluación, eso es un observatorio. Y en particular recoge el propio decreto que analizar los siguientes ámbitos, lo que tiene que ver con el género, lo que tiene que ver con la convivencia escolar y lo que tiene que ver con las agresiones a personal sanitario. Luego se recogen las funciones, es un instrumento que debe proporcionar a la comunidad mayor conocimiento de los problemas, de las necesidades y de las realidades existentes, a través de estudios y análisis y, lógicamente, una vez conocidos, formular propuestas y asesorar. El artículo 4 del decreto está dedicado a la organización y el observatorio se recoge que va a actuar a través de las siguientes formaciones permanentes. Un comité permanente y tres secciones permanentes. La sección de género, la sección de convivencia escolar y la sección de agresiones al personal de centros sanitarios. Se pueden crear nuevas secciones en un futuro, bien temporales o bien permanentes. El presidente del observatorio y de todas sus formaciones, de estas cuatro, el comité permanente y las tres secciones, será un consejero que designe el presidente de la Junta de Castellón entre las consejerías que trabajan en los servicios públicos esenciales, es decir, familia, sanidad o educación. Y el secretario lo será el titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones del secretario de la Junta, que, como saben, es la consejería de la Presidencia a través del secretario general. La composición es muy larga, la tienen ustedes en la nota de prensa, tanto la comisión del comité permanente como la comisión de la sección de género, la sección de convivencia escolar y la sección de agresiones a personal sanitario. Hemos intentado, no se lo voy a repetir porque es larguísimo, hemos intentado que estén todos los que tienen que estar, desde sindicatos, patronal, universidades, expertos, el propio fiscal del Tribunal Superior de Justicia, que estén todos los que tienen que estar. Hemos dado participación a todas las entidades, OPAS, para que hagan aportaciones, para que hagan alegaciones. Se ha sometido al espacio de gobierno abierto, como es norma habitual, desde que se puso en marcha el gobierno abierto, y se han tenido en cuenta prácticamente todas las sugerencias que nos han ido haciendo las de diferentes organizaciones, asociaciones, que participaban en unos y otros. La conclusión final es que en este momento quedaría un único observatorio en Castilla y León, con el comité permanente y con esas tres secciones, dejando la puerta a que se puedan crear nuevas secciones, bien permanentes o bien temporales, y de los 16 que existían, se pasa a uno. En este momento había 16, no se los voy a contar, porque ya se los conté en su día, pero había una serie de observatorios de distintas materias que fundamentalmente estaban ubicados en las consejerías de prestadoras de servicios esenciales, sanidad, situación y servicios sociales, por eso la decisión de que presida el observatorio uno de esos cuatro consejeros, pero con este paso que damos hoy, solo habrá un único observatorio en la comunidad y en la administración de Castilla y León. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Economía y Empleo, comentarles dos expedientes. El primero es una subvención de dos millones de euros a Iberaval para bonificar durante 2014 los costes financieros de los préstamos y créditos avalados para inversiones empresariales y circulante de pymes, autónomos y emprendedores. Nosotros lo que hacemos es financiar o bonificar los costes financieros. Para que se hagan una idea, las operaciones que se han hecho en 2014 son 599, de las cuales 148 corresponden a emprendedores del ámbito del medio rural. El importe de estas operaciones ha sido 45 millones y el coste para la Junta, por ese paliar, ese coste financiero, ha sido de 3 millones de euros. Y el segundo expediente de la consejería de Economía y Empleo es una subvención de 12.000 euros al Instituto Nacional de la Silicose para financiar dos actuaciones en materia preventiva para técnicos de minas y en materia también de seguridad y salud laboral en la actividad extractiva del sector de la pizarra. Son dos jornadas de formación dirigidas especialmente a técnicos de minas. Y ya la consejería de Cultura y Turismo, por último expediente que les comento, es una subvención del importe de 145.000 euros a la Fundación Santa María la Real para financiar varias actuaciones de intervención en el patrimonio en la provincia de Burgos y en la provincia de Palencia. Tienen exactamente ahí en qué patrimonios vamos a actuar, en qué iglesias. Y no, evito comentárselo. Y a partir de este momento, si les parece bien, quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Sí, del decreto y del observatorio, no sé si tienen cuantificado cuánto ahorro supone la… porque al final es una estructura dentro de las secciones similar, no sé cuánto lo tienen. Bueno, no es similar. Se reduce mucho. Primero, ningún miembro del observatorio aparece en el decreto. Es que no les he querido cansar demasiado, pero no pueden recibir ningún tipo de retribución. Y el ahorro ahí fundamentalmente se mide en tiempo. En tiempo. El tiempo que se dedica en cuanto a personal. Es decir, a veces este tipo de estructuras pasaba lo mismo, si recuerda usted, cuando me preguntaban por… cuando hicimos la reducción de los órganos de participación, que era otra cosa, que también hicimos una reducción importante. De ciento y pico pasamos a cincuenta y pocos. Es lo mismo. Es que al final medir el tiempo y medir cuánto te ahorras al disminuir el tiempo de funcionarios y de personal que trabajan esto es muy complicado. Pero esto lo que hace es, primero, agilizar la gestión, unificar criterios. No era normal que llamásemos antes observatorio a un servicio, a una estructura administrativa, que era una estructura administrativa, o a un órgano de participación. Estábamos confundiendo las cosas. Un observatorio es un órgano para el estudio, el análisis, el seguimiento de un problema y para ver cómo evoluciona. Me da igual que el problema sea la violencia hacia el personal sanitario, las drogas, por citar el primero que se creó en esta comunidad. Pero se estaban mezclando. Yo creo que primero racionalizamos, aclaramos, unimos todos en un único observatorio, sin duda la más potente. Y en cuanto al coste, coste cero, porque no cobran. Pero ¿qué supone el ahorro? Pues eso es medir los tiempos. ¿Cuándo está previsto que empiece a funcionar este observatorio? Pues, mire, el decreto, cuando se publica el decreto, se dan, creo que son, el observatorio empieza a funcionar ya, pero se dan un plazo de seis meses para que aquellas estructuras administrativas que todavía no han modificado su nombre, lo modifiquen, ¿no? Porque sigue habiendo, insisto, algún servicio que se denomina observatorio. Y, lógicamente, hay que dar un tiempo porque ahora se notifica a cada una. No les he querido dar todos los órganos de cada una de las secciones, porque era larguísimo, ¿no? Se pueden imaginar. Pero hay que pedir para que nombren a cada una de las asociaciones, de los sindicatos, de los empresarios, de los sindicatos sectoriales, de las OPAs, de la universidad, que nombren a un representante. Eso lleva un tiempo, ¿no? Pero era un compromiso que adquirimos, igual que era un compromiso el poner en marcha la ley de reforma a la administración, que se aprobaba en septiembre, es decir, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la reforma a la administración, lo que persigue es hacer al ciudadano, hacerles la vida más sencilla en su relación con la administración, ponérselo más fácil, ponérselo más cómodo. Es decir, si un ciudadano quiere saber qué hay con este problema, pues va directamente a este observatorio y ahí sabe que está todo unificado. Si no, entra en la página y empieza a decir, bueno, esto es un observatorio. No, pero si es un servicio. Es decir, lo que se trata es de hacer la vida más fácil al ciudadano en su relación y más sencilla, no solo más fácil, más sencilla, más cómoda en su relación con la administración, ¿no? Y dar un mejor servicio de forma más rápida y más eficiente. Perdón. Sí, dos cosas. No sé si ha publicado ya el decreto ley de los mapas y, si no, en qué plazo se va a publicar en el BOCIL. Y la segunda pregunta, el Tribunal Constitucional ha fallado esta semana contra el recurso que puso a la Junta los presupuestos del Gobierno Zapatero de 2011, en los que se reclamaban 724 años. Sí, empezando por la primera pregunta. El decreto está publicado en el BOCIL. Lo que tienen que publicar las Cortes, que eso no me lo sé si lo han publicado, es ya la convalidación como ley. Pero el decreto ley está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, porque si no, no se hubiese podido debatir para su convalidación. Yo lo que no sé en este momento es si las Cortes ya han publicado el decreto ley convalidado como ley. En cuanto al recurso, nosotros hicimos lo que entendíamos que teníamos que hacer, que es defender los intereses de la comunidad, los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Entendíamos que aquel presupuesto no atendía a las necesidades y que no era beneficioso para los intereses de Castilla y León, porque entendíamos que había algunas cuestiones que nos perjudicaban y por eso lo recurrimos. Sabiendo que es muy difícil recurrir una ley estatal, es complicadísimo recurrir una ley estatal por parte de una comunidad autónoma, pero nosotros hicimos lo que es nuestra obligación, defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Luego, el Tribunal Constitucional ha fallado en nuestra contra, bueno, pues respetar la sentencia y acatar, como no puede ser de otra manera, la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero en ese momento hicimos lo que teníamos que hacer. No estábamos de acuerdo, no nos parecía justo aquel presupuesto que se aprobaba, creo que era en 2011, y por eso lo recurrimos. No fuimos la única comunidad, si no recuerdo mal. Yo creo que ha habido un fallo antes ya anunciando lo que iba a pasar con todas. Yo creo que la primera que lo recurrió, si no recuerdo mal, fue la comunidad de Murcia, y ya tiene un fallo en contra, y así nos pasará a todas. Nosotros entendimos que no se ajustaba ni al compromiso del Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto al modelo de financiación y que se perjudicaba a los intereses, que no a la Junta, sino a los ciudadanos de Castilla y León. Más cuestiones. Sí, sí, yo quería preguntarle. El Partido Socialista ha dicho que respecto al tema de la aparición de algunas larvas o gusanos en la comida de algunos comoderos escolares, que en el caso del Antonio Balbuena de León, en contra de lo que en este caso dice la Consejería de Educación, sí que parece, dice el PSOE, que los niños ingirieron estos... Mire, este tema es un tema muy sensible, es un tema muy delicado. Nosotros tenemos que dar la información que tenemos, y la información que tenemos es que los monitores de los comedores nos aseguran, que son los que están allí, nos aseguran que unos... Es verdad que en algunos centros no se llegó ni siquiera a emplatar, a poner en plato, y en otros es verdad que se emplató, pero que los fueron los propios monitores los que al verlos retiraron los platos. Nosotros informamos de los que estaban... Trasladamos la información de los que estaban allí, que son los monitores de los comedores escolares y los que nos aseguran que en aquellos centros que se llegó a emplatar, que no se comió, que ningún alumno ingirió ese tipo de sopa, la sopa que tenía los gorgojos. Pero, mire, eso no es lo importante. Lo importante es que se ha producido un hecho que entendemos que es un incidente excepcional, que para que se hagan una idea, nosotros damos, nosotros, a través de una empresa, la Junta da 30.000 comidas al día en los comedores escolares, 30.000. Esta empresa, que también se ha cuestionado, da 300.000 comidas al día en España, no solo en Castilla y León, sino en un número muy elevado de comunidades autónomas. Nosotros tenemos, aparte de esta empresa, otras 10 empresas que dan comidas en comedores escolares, que no tienen monopolio, sino esto se gana a concurso. Tenemos otras, en torno a 10 empresas, aparte de ser unión, que dan comidas. Y lo que hemos hecho es, en cuanto detectamos, en cuanto tuvimos conocimiento a través de los propios monitores, de los comedores, que son los que llevan el control, son los que están allí, y hemos puesto en marcha, primero, una auditoría interna. Digo interna, una auditoría encargada externamente, pero encargada por la Junta, por la Consejería de Educación. Ya está contratada la empresa, es una empresa salamanca, a la que se le ha pedido que haga una auditoría de esta situación. Desde fuera de la empresa, que haga una auditoría. Por otro lado, estamos trabajando, el informe, la empresa a la que hemos contratado, la Consejería de Educación, nos lo va a dar en torno al martes o el miércoles. Por otro lado, hemos contratado, esto no ha sido necesario contratar, hemos encargado a la Consejería de Sanidad que haga un informe sanitario, como se hace en cualquier, ustedes lo conocen, lo que se llaman alertas sanitarias, cuando se detecta en un potito, no sé qué, en una farmacia, un informe igual que se actúa en una alerta sanitaria. Y además, la empresa va a hacer una auditoría a sí misma. Y estos informes van a confluir todos en torno al martes o el miércoles. Cuando conozcamos los informes, el consejero ya ha solicitado su comparecencia en las Cortes de Castellón y el consejero les dará el resultado de esos tres informes. Y entonces sabremos si ha sido un accidente o si ha sido una negligencia. En el caso que haya sido una negligencia, lógicamente, actuaremos de forma severa con la empresa. Entiendo que no se plantean suspender de momento los contratos que tienen con esta empresa, dado que ya ha tenido situaciones parecidas a esta de los gusanos en otras comunidades autónomas. Yo le digo que esta empresa da 300.000 comidas en España al día. Es decir, 300.000. En algunas comunidades autónomas da de comer en todos los comedores escolares. Y no voy a citar en ninguna, porque la vez que editamos a esa comunidad dicen ya están, en todos los comedores escolares. Aquí no. Aquí se sacan los concursos por lotes, por paquetes, y hay en torno a 10 empresas que se dedican a esto. Es una empresa de reconocida solvencia. Parece que tuvo un caso de reconocida solvencia. Entonces, vamos a esperar. El contrato, la empresa adquiere unos compromisos y habrá que esperar a conocer los informes. Y cuando se conozcan los informes, ya le digo yo a usted que si es una negligencia, actuaremos de forma severa. Pero lo primero es informar que se ha hecho. Rápidamente se informó. La primera información, inmediatamente, la Consejería de Educación, aun sabiendo que iba a haber tres días sin comedor escolar, sin clase, porque homicidio en el arranque, no del puente, pero sí del fin de semana largo, informó. Y empezamos a actuar. La Junta empezó a actuar. Informó. No hay otros que hacen, no digo otros medios, sino otros que informan de otras cosas. Pero nosotros tenemos que informar de lo que conocemos y de la realidad desde el primer momento. Y nosotros nos enteramos por los monitores, que son los que están allí, porque es el compromiso de la empresa tener monitores en los comedores escolares. Y se hacen muestreos de calidad y de satisfacción de los usuarios. Y siempre, siempre es muy alto. Es decir, esto nos gana el concurso y ya está. No, no, no. Se hacen muestreos de calidad y se hacen consulta, por decirlo de alguna manera, para conocer cuál es el grado de satisfacción. Y es muy alto. Por eso, si ha sido un incidente aislado y excepcional, que es lo que parece, bueno, pero vamos a estudiarlo a fondo. Yo creo que son tres vías de estudio. Auditoría externa encargada por la Junta, sanidad como alerta sanitaria y la auditoría que la propia empresa está obligada a hacer. Vamos a ver cómo confluyen y, lógicamente, si ha sido un incidente excepcional y aislado, bueno, un accidente, diríamos, pero si ha sido una negligencia, lógicamente, actuaremos con absoluta contundencia. ¿Y esa contundencia sería una multa? Vamos a verlo. Habrá que ver en qué consiste. Estamos en lo de siempre. Vamos a esperar. El propio consejero ha pedido su comparecencia en las Cortes y el propio consejero se ha comprometido a informarles cuando tenga los tres informes. Vamos a ver. Pero estamos hablando de una empresa, insisto, que da de comer en todo el territorio nacional a 300.000 escolares al día. Es que también se ha hablado de que si la empresa, es una empresa que ganó un concurso y ustedes saben que cuando uno se presenta a un concurso no solo se mide, que tampoco fue la más barata, pero no solo se mide el precio, sino se mide el propio currículum, la propia hoja de servicio de la empresa. Y tenía una buena hoja de servicio. Sí, hoy representantes políticos del PP del PSOE han acompañado al presidente de la Diputación a Tordesillas, a Mestetasquí, después de la sentencia que definitivamente tumba el proyecto. Yo no sé desde la Junta cómo se observa todo este proceso y si políticamente se le puede explicar a los ciudadanos de alguna manera lo que ha ocurrido y si políticamente hay alguien que debería de tomar nota de una concatenación de sentencias contrarias a un proyecto que finalmente se aprobó por una ley en las Cortes por los dos partidos. Sí, sí. Vamos a ver. Primero el proyecto. El proyecto, todo el mundo creyó en el ámbito provincial, en el ámbito local y en el ámbito autonómico que era un proyecto interesante para esa zona, para el entorno de Tordesillas. Era un proyecto que podía dinamizar perdón, era un proyecto que podía dinamizar económicamente ese territorio. O sea, la entrada era positivo. Todo el mundo entendió que era legal, nadie se mete a hacer algo ilegal. Es decir, entendimos que era positivo para el territorio todo, a nivel provincial, autonómico y de todos los colores políticos, como usted ha dicho. Entendimos que era legal. Como hubo algunas sentencias que cuestionaban la forma de llevar a cabo el proyecto, se aprobó por una ley de cortes, porque entendíamos que con eso se blindaba más el proyecto. Un proyecto que era bueno para la zona. Que era bueno para la zona. Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha entendido que esa norma no es constitucional, que no se ajusta. Bueno, la historia la conocen, un incendio hace años, ustedes lo conocen perfectamente. Bueno, pues lo único que queda es acatar la sentencia y ver, yo leía estos días y escuchaba a la propia diputación que están buscando fórmulas alternativas para el dinero que se ha invertido ahí, que no se pierda o que se pueda utilizar en otros entornos o en otros proyectos. pero la voluntad era primero de cumplir la ley y de poner en marcha un proyecto que era bueno para un territorio, para una zona determinada de Castilla y León. Pero además que no lo ha dudado, quitando algunos grupos los que recurrieron, el resto de los políticos, de los partidos políticos, de las fuerzas políticas, apoyaban y avalaban ese proyecto. Sí, pero como concepto de armar a los ciudadanos, no ya de los partidos, porque como decimos fue algo común, el hecho de ir no sé si llamarlo empecinarse en ir contra las sentencias judiciales que hablaban de que era, que contravenía la ley de Montes. Sí, pero no era ir contra las sentencias, entendíamos y entendíamos todos que no íbamos contra las sentencias, sino que se estaba interpretando mal algo que nosotros entendíamos que se debía interpretar de otra manera. Es decir, ir contra una sentencia es algunos movimientos que están produciendo ahora en Cataluña. No era eso, no era eso para nada. Es decir, un proyecto bueno, un proyecto positivo, un proyecto apoyado y avalado por los ciudadanos de esa zona también. Pero bueno, hay colectivos que entendían que no cumplíamos el tiempo que marcaba la ley de Montes después de un incendio para... Bueno, que no se cumplían el tiempo que marca la ley de Montes para poner en marcha un proyecto de esa naturaleza después de un incendio, etcétera, etcétera. Bueno, pero no íbamos contra nadie. Íbamos a favor de una zona determinada de Castilla y León porque entendíamos que iba a producir no solo nosotros, sino los ciudadanos. Usted se ha planteado si algunos ciudadanos quitando los colectivos que recurrieron estaban en contra de ese proyecto. Yo no he visto a ciudadanos del entorno de Torresillas manifestarse en contra de ese proyecto. Sí que veo otro tipo de manifestaciones, pero en contra de ese proyecto para nada. Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha hecho una lectura reposada de la ley y ha entendido que no es constitucional acatarla y ahora a minimizar el daño, ver esa inversión como se puede recuperar. ¿Más cuestiones? ¿Alguna cuestión? Sí, 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 las que usted quiera. ¿La incorporación al observatorio de otros temas que puedan ir surgiendo? ¿Eso está abierto en el decreto? Sí, sí, esa posibilidad existe. ¿Cómo sería? No, simplemente la administración detecta un problema. Mire, el primer observatorio que se crea en esta comunidad fue el observatorio sobre drogas. Hace, era yo comisionado para la droga, fíjese si hace tiempo. Entonces, bueno, era un problema que estaba ahí, era un problema que en ese momento preocupaba mucho a la sociedad y había que conocer cómo evolucionaba el fenómeno y gracias al observatorio autonómico sobre drogas y el nacional y hay un europeo se fue, se ha ido viendo cómo evoluciona el fenómeno. Los fenómenos no es lo mismo la situación del problema que había de consumo de drogas en los 80 en España y en Castileón que la de hoy, ¿no? Le recuerdo entonces lo que más preocupaba era la heroína en la calle, hoy preocupan otras cuestiones como puede ser el incremento del uso de cannabis o el abuso de alcohol en menores, bueno, no les voy a dar un asunto, un rollo de un asunto que me gusta, no, para eso es un observatorio. De repente hay un problema y bueno, oye, hay que estudiar este problema y hay que ver cómo evoluciona para, no sólo para conocer cómo evoluciona sino para tomar medidas, claro, a medida que evoluciona y que va cambiando uno debe, la administración debe poner en marcha medidas.